Dice aquí Doña Ángela de Nicaragua, Pastor Orlando, en sí, ¿cuál es el impacto de la oración en la vida del cristiano? Ahora que menciona al Pastor Juan Carlos al cristiano, ¿cuál es el impacto de la oración? Sí, yo diría que primero es el impacto de una relación entre una persona, hablemos del matrimonio. ¿Cuál sería el impacto que tomaría lugar entre dos personas casadas que se comunican bien? Piensa en el problema que es la comunicación en los matrimonios. Especialmente hoy y en todos los tiempos. Entonces, primeramente yo me enfocaría en una respuesta hacia Dios. La oración es tener comunicación con Dios en primer lugar y debe ser el producto de una relación sana con Jesús. Entonces, piensa en cómo funciona esto. Hablar con el Señor, comunicarnos con Él, que Él nos hable, que podamos escuchar Su voz. Podemos hacer una enseñanza completa y no terminaríamos acerca de los beneficios de tener una relación de comunicación genuina, en vivo, en el ahora, dinámica, concreta, funcional con el Señor. No, ese sería mi primer enfoque. ¿Por qué razón? Porque entonces, si la oración no nos está trayendo a una comunicación efectiva con el Señor, lo que estamos es haciendo un acto de una sola vía, aunque eso tiene impacto. Por ejemplo, orar en sí tiene hasta impacto fisiológico, tiene impacto en el cerebro, tiene impacto en las saludes, ventilar nuestras emociones, orar por otro, interceder. Todas estas cosas tienen impacto hacia adentro y hacia nuestro exterior. El apóstol Pablo, a Timoteo, que la iglesia debe de orar. Hasta podemos cambiar situaciones en los gobiernos, en nuestras ciudades, en la iglesia, en nuestras familias. No quiero minimizar el impacto tremendo que estas cosas tienen, pero si esto es solamente de una vía, no estamos cosechando, en mi sentir, todo lo que Dios quiere. El principio para mí es que la oración tiene que ser un acto de dos vías. Si Dios está hablando, está respondiendo, está comunicando, así como nosotros con Él, estamos en el lugar correcto y solamente podemos comenzar a mencionar algunas cosas que pueden pasar en una relación íntima de ese aspecto. En resumen, la oración tiene impacto que no se puede medir en esta tierra en mi relación con Dios, pero también la oración tiene impacto hacia mi persona, en mi salud, en todos los sentidos. Y obviamente la oración tiene impacto hacia las cosas alrededor, desde la iglesia hasta la ciudad, hasta los gobiernos, hasta el mundo entero. Y ahí podría dejar que otros abunden también. Bueno, que no tenga impacto. Para mí es tan encantadora la oración, tan sensacional, fue un invento de Dios. En ese invento, Él nos deja libres de pedir lo que nosotros necesitamos. Y Él tiene la maravillosa idea de que nos responde las oraciones, eso es sensacional. La oración, cuando la vemos realmente en todo su potencial, es muy hermosa. Sí, yo creo que para responder más específicamente a la pregunta, ¿qué impacto tiene? Va a tener todo el impacto que la persona que ore la practica y la haga de corazón. Entonces, si nos preguntaran qué impacto tiene el ejercicio en nuestras vidas, de todo el impacto que tenga, si usted hace cinco minutos, si usted hace diez minutos, si usted hace una hora, si usted lo hace todos los días. Se nota. O sea, porque el ejercicio es muy notorio. En el caso de la oración también se nota cuando una persona tiene una vida de oración. Indirecto, ya entendí el indirecto. Entonces, yo creo que para la respuesta específica va a tener todo el impacto benéfico que las escrituras establecen y va a tener todo el impacto que cada uno de nosotros las ponga en acción y en práctica todos los días. Entendiendo que no sea solamente orar sin mezclarle la fe, porque hay mucha gente, conozco mucha gente que ora muy lindo. ¿No se puede orar sin fe? Sí se puede orar sin fe, perfectamente. ¿No? Sí se puede orar, te puedo decir, he escuchado tantas oraciones donde en la misma oración hay duda. Uno en la oración misma escucha la duda de la persona. Entonces, no se engañe, Dios no puede ser burlado. ¿O será tal vez que no sabe orar conforme a la palabra de Dios para que su oración sea una oración de fe? Eso tiene que ser fundamental, que tenga conocimiento claro de la palabra. Desde el momento en que yo me pongo en una silla, hablar solo, esperando que alguien me oiga. Entonces dirías que la salvación, una pequeña oración ya es salvo y nada que ver. Hay una pregunta más adelante, creo, sobre ese tema. Pero como a usted le gusta adelantarse, me puedo adelantar. Pero lo que yo sí creo es que lo que decía el pastor Orlando, lo que dice la pastora es, y el pastor Alejandro es cierto, o sea, la oración nos da comunión con el que estamos orando. Sí, estamos claros. Y para acercarme yo a Dios, tengo que creer que Él existe, y eso es la definición de fe. Bueno, entonces, esa fe. Fe es la certeza que espera, como si no se ve. Nos acercamos a Dios porque queremos que Él existe y que Él es el ganador de los que le buscan. Entonces, cuando yo oro, estoy haciendo un acto de fe. Si vos crees que Dios no te quiere prosperado, tu oración, cuando... ¿Cómo prosperado? O sea, ¿cómo creer uno que un padre no quiere ver a bien a su hijo? Correcto, conozco varios pastores, ahorita tengo en la mente a uno que él ha hecho votos de pobreza y él cree que Dios nos quiere pobres. Firmemente cree que Dios nos quiere pobres. Pero en su fe, él cree que su oración Dios la va a escuchar para mantenerlo así. Correcto. Conozco gente que no cree que Dios sana. Viendo ahora que Juan Carlos hablaba de Hebreos 11, Caín y Abel, dice que Abel ofreció más excelentes sacrificios por la fe. Sí, por eso. Entonces, yo sí creo que se puede... ¿Invocaron a Dios los dos? Yo sí creo que se puede... ¿Creían en Dios los dos? Abel escogió de su ganado lo más gordito, lo más bonito, y Caín escogió del producto de la tierra, también se agarró las papitas que ya no servían, el tomate que ya no servía. O no necesariamente. Y conozco gente que genuinamente cree que Dios nos sana hoy, que por sus llagas fuimos curados, pero curados emocionalmente, curados interiormente, no está hablando de la sanidad física. Tal vez lo que puede hacer es que el contenido de la oración no tenga todo el fundamento bíblico que creemos nosotros. O la revelación que uno tiene, por ser el igual. Pero siempre hay un grado de fe, en mayor o menor escala, desde que yo me aparto, como lo digo, en una habitación y comienzo a hablar solo, creyendo que Dios me está oyendo, aunque no tenga el fundamento adecuado, ya hay un grado de fe. Ahora, si además agarramos a esa oración... O sea, no hay que mezclarle fe a la oración, entonces, están ustedes... Juan Carlos menciona Hebreos 11.6, pero está en dos partes. Crea que le hay, y yo creo que en esa parte nadie discute, ¿verdad? Como dice el pastor Hugo en el memorial de la pastora Teresita, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que donde la gente a veces dice, señor, pero me lo merezco, ¿será que viene? ¿será que no viene? Porque no tienen problema en creer en Dios. Entonces, el problema es, si lo que Dios me puede dar, va a venir, no va a venir, ¿qué necesitas? Puede que no venga. Es semántica. Para mí es el fe. Ya me voy a aceptar. Está bien, Juan Carlos, está bien. Pero entonces está bien decir, está bien decir, es muy lindo, desprecioso orar, y todavía más cuando hay fe. ¿Está bien? Exacto. O hay que agregarle fe. Veamos el ejemplo del publicano y el fariseo orando. Los dos oraron. Solo que uno salió con una fe efectiva y otra fue como si no hubiera orado, pero los dos oraron al mismo Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, señor, aumenta no la fe, él dijo, si tuviera fe, o sea, no es un asunto de aumentar la fe, yo creo que es aumentar mi convencimiento de la palabra. En Hebreos 11, algunos dice, taparon, apagaron fuegos impetuosos, tomaron fuerzas en debilidad, pero otros experimentaron oprobios, azotes, cárceles, murieron, todos tuvieron fe. Pero está hablando de otra cosa. Pero algunos le fue de una manera, otros le fue de otra. Está hablando de otra cosa. Está hablando de los que murieron todos sin ver la promesa, que era Jesús, que era Jesús, que era el Mesías. No, no, pero está hablando de los que alcanzaron, porque estaban los reinos. Abraham no alcanzó, Abraham no alcanzó. Muchos tampoco alcanzaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando la venida del Mesías. Estos que estaban aquí son de final. No habían venido. Sí, pero tal vez es el contenido lo que yo, yo te entiendo lo que querés decir, a veces el contenido pareciera que no fuera una oración de fe, pero desde que sacamos el ratito para orar, siempre hay un grado de confianza de que alguien nos está oyendo. Lo que pasa es que la calidad del oyente, por decirlo de alguna manera, varía según nuestro concepto de fe. Depende de una fe madura. Mi consejo es trate de meterle la mayor parte de fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuanto más por la palabra, mejor. Bueno, allá usted es superpastora Consuelo, cuando se pongan de acuerdo allá en Costa Rica. Tal vez nos dejen hablar. Sí. Ah, estaba usted ahí, pastor. Perdón, se me ha olvidado, pastor. Yo creo que todos oramos dependiendo del conocimiento que tengamos de Dios. Y yo pienso que eso sí es serio. O sea, yo necesito trabajar en conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, ¿qué le puedo pedir? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo me voy a acercar a Él? Si ni siquiera sé lo que le gusta. Por eso sí es importante que lo conozcamos. Correcto. Entonces, primero conocerlo para poder realmente que esa oración sea efectiva. Muy importante. Entonces, la primera frase es Padre Nuestro. O sea, si yo no entiendo qué es Padre Nuestro, estoy feo. Feo es tan que lo entiendo. Bueno, don Orlando de Panamá. Ahora mencionaban acerca de esa oración. Somos amigos. A veces me critican, pero hay una amistad muy bonita entre Juan Carlos y un servidor. Yo le tiro al aire. Él me tira a mí. Cuando salimos del aire, él se encarga de que yo coseche. Se la desquita, como don Orlando. A mí me gusta bromear con él. Cuando usted es en Roma, pórtate como los romanos. Yo aquí después... Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir. Y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!